Y en el marco del inicio de clases, Telemundo Atlanta ha estado revisando los nuevos proyectos estudiantiles dirigidos a la comunidad hispana. En esta ocasión conversamos con el nuevo superintendente del Distrito Escolar del Condado de Dicab, para así conocer sus propósitos durante su nueva gestión. Paula Rodríguez nos tiene el reporte. El doctor Steven Green, quien fue nombrado en junio nuevo superintendente del Distrito Escolar del Condado de Dicab, el tercero más grande en el estado de Georgia, con más de 100.000 estudiantes, aseguró que uno de sus principales objetivos es mejorar el nivel educativo. Asegurándonos de que nuestro currículo esté actualizado, bien explicado y cómodo va enlazando grado por grado para asegurarnos de que los estudiantes están listos para las universidades y sus carreras. Informó que en este distrito escolar, la población afroamericana ha disminuido. La anglosajona se ha mantenido relativamente igual, mientras que el mayor aumento se ha visto en la comunidad hispana y latina. Hemos tomado medidas para acelerar el proceso, para aliviar la superpoblación en los salones. No solo estamos mirando a plazo inmediato o intermedio, sino también a largo plazo. El Distrito Escolar de Dicab es el sistema de escuelas públicas más diverso en el sureste de los Estados Unidos, con 24.000 estudiantes que hablan un idioma distinto del inglés, de los cuales el 65% habla español. Lo primero es respetar el idioma y hacerlo parte integral de la diversidad de las escuelas del condado de Dicab. Los idiomas son algo bellos, yo no quiero hacer nada para frenar el uso de las lenguas nativas. La idea es integrar los idiomas como parte de nuestra familia y cultura. El superintendente también resaltó la efectividad del nuevo servicio de comunicación por satélite, que ayuda a traducirles a los padres y niños en más de 180 idiomas diferentes. Las autoridades del Distrito Escolar del Condado de Dicab le hacen un llamado a todos los padres que hablan otro idioma diferente al inglés a dirigirse a las instalaciones del Centro de Bienvenida Internacional, en caso de cualquier problema o inquietud. Les habló Paula Rodríguez. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, Dish y Charter.